Os vamos de nuevo, tío, en esta partida de Prini, eh... Chucha... Ah, están en pausa... Bueno, a la... a la... a la chichita... Y me voy a la chichita... Soy pingüitita... Eh... de color maradita... Ay, te vuelvo a crear... ¡Kirito! ¡Arquero! ¡79! Ah... A todo esto, un saludo, Arcano77... Buen compadre, con él grabé hartos videos... Y espero que pronto podamos grabar algo en... En el estudio de mi... No... Bueno, que estudio, estoy en una casa... Ajajaja... Bueno, ni tan pobre, porque... Tenemos nuestras cositas así... ...hací... Ten cositas muy bonitas! ¡No, no, no! No, no, también, 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 no! Otra vez también, te odio, también... ¿Cómo, Chucha? Me voy a cazar y eso, se supone... Lo puedes hacer, en serio? Eh, yo también quiero serlo... ¡No! Ni de we alcanzo por un pedazo de torta, no ni cagando... tengo siete minutos para terminar el stage y ahí se queda mi checkpoint muereculeo ay que te te cae la coche se me hace como chiquitito ay toma voy a saltar ostia 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 oye pero ostia no puedo ir adelante toma 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 chiquitito ay como es de estar ay pero granito de choclo ay como te lao a muñequitas de suel ay narina ni naru 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 uuuu naru naru cuidado hay hoyitos por cerca ay también 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 estoy también este bueno hace algo ah no ya no me hace nada 6 5 ah se acabo la música bueno seguimos el juego así si la música yo voy a poner la música un poquito más motivante que esto puede estar así como muy pesado así y me voy a agachar ay hago clic pago caca ay vení por culo de culito apretar x para abajo un culazo ay que coñazo si ya quiero buscar el poste con tantos postres que se recoge cual no le dan uno a la pinche etna fuente los comen y no se los dan a la etna andar coleccionando planes de que el último postre no 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 te conozco toma julio eso siempre más en para correr para correr para correr hay que quedar con maripita ay que huele pero me no ya corre corre como marica te bailo el danubio azul danubio azul aléjate te dije oye coño ahí viene que no te toque que no te toque ya no te haces daño la valesca toma 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 que no quiero saber nada de ti ay está como niñita ya vienen de la casa de mi compañero sacalo yo, sacalo yo igual no me importa si vienen o no vienen igual me tiro ay no, chiquitita otra vez me caí putas chiquito 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 ya mirad puta la wea puta la wea este es un pingüino muy así de desobediente a 8 segundos en agua creo que me hace compañía y no voy a grabar bien esta web y esto que me importa pero recorre corre 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 bueno porque me mató el mohice si dice que a 997 vidas pero igual es frustrante como perdimos tres vidas lo que estamos puro hueando está bien bueno de mierda no está bien nada más que bailar baldea y pegarla poquito mira esto es un golpe de verdad y esto es glamour mucho glamour mire como brilla esto si que es mucho glamour y el árbol de mierda me hizo hay arbolito arbolito esto quiere comer mucha mazana y esto es el día de hoy y yo me sé que era un hoyito chucha huec hay mierda como te vendo ahora si que no ahora si que no viste 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 tío viste 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 tío viste se va tumbado es una hostia que se va a tumbar así hay chuchito hay que un postiacito de frutita hay una hostia mira como corre corre puto corre 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 hostia hay 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 pero hostia cae muy derechito ya ahí me voy despacito así como para cagar pero me voy despacito una grecia este botito de botita chuchita hay una chuchita chuchita no 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 la beguera mira así es te mata buen chuchito me quiere disparar es que esos buenos te disparan te matan así más rápido de lo que canta un pío el el pollito un pío en la radio hay un pinguillito en la radio hay un pollito el pollito morao el pollito morao que está por tu pelado el pollito morao el pollito morao el pollito morao el pollito morao que está por tu pelado el pingüino morao si en la radio hay un pingüino y el pingüino pío el pingüino pío el pingüino pío el pingüino pío ¡Qué bueno mío! ¡Qué bueno mío! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Puta, ¿cómo me subí esa B? Ah, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me subí esa B! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué bueno soy, weón! Bueno, esto está como muy... ...pesado, weón. Soy nervioso jugando estos juegos. Es típico, esa. Es como un típico... ¡Ay! Eh, yo quería matar al hombre. Yo quería matar al hombre. ¡Nooo! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puta, la weón que me asusté, weón. Son una weón que va a ir al perro. Se está rascando la concha, weón. ¡No! No, no, no. Mata Ya ya no he buscado ninguna huella Una que esa huella me cago Toma No te cago No te cago ¿Para quién es? No harina 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 con choclo La mejor para hacer ¡Ay! ¡Escalopa! ¡Ay hueón! ¡Por qué tanto hoy yo! ¡Por qué tanto hoy yo! Lo bueno que esta huella tan tramposa Como una vida huella es como Pañillitos chicos Pero está complicado hueón Primero empezando que yo no tengo ningún Joyting de PSP ¿Qué hueá? Estoy diciendo Los PSP no usan Joytings ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ay qué pasó? ¡Oigan! ¡Paren hueón! ¡Paren! ¡Paren hueón! ¡Paren hueón! ¡Paren hueón! ¡Paren hueón! Toma hostia, te voy a matar Y la cabra no se, la cabra me la cabra Ya empezamos Una escena, ogro gourmet, mmmm Esta comida tiene un aspecto delicioso Voy a comérmela Siento interrumpir, pero... ¿Podrías darme algo de tu comida? Amigos ¿Eh? ¿Qué tratáis de hacer con mi comida? Bueno, destruiste tu mesa No sabía que se podían desaparecer las cosas Retirada Muy peligroso Hora de reaccionar Voy a aplastarte y utilizar dos tripas para hacer una salsa picante ¡Vamos a sacarle la chucha! ¡Vamos a sacarle la chucha! ¡Dude! ¿Y vamos a matar al jefecito? ¡Vamos! 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 La hostia, la hostia, la hostia, la hostia Mataron 4 veces, 5 veces, 4 en la etapa y 1 en el jefe Lo hice, lo hice, lo hice Y lo hice Y que no sale Nah, nunca voy a espabilar por las mañanas Tengo un pasito carne El Fruini se ha apropiado de la carne volvida del Ogro Gourmet Tengo uno de los ingredientes del Ultra Postre, Dot Me he enterado de eso, de verdad, ¿crees que puedes lograrlo? Pequeña Suavemente Bethan Es una buena pregunta, Dot Pero le pregunto lo mismo ¡Oh! Psss, psss Le puedo poner cuatica si estoy acompañado, lo siento Jajaja Ok, no loading Un mon se está haciendo la paja Una mina que está tomando fotos El alma revive Uno mirando como pavo Uno ganando Uno enojado Uno comiendo checle Una sacando puntas Y yo, sin hacer nada en la puerta Felicitaciones Felicitaciones Chiquitito Con la suscripciones Con todo Se lo agradecería mucho Denle like a nuestra página en Facebook Por favor comenten y suscribanse Les mando saludos Aparte de llamar Un saludo aquí para el Arcano77 Para la comunidad de YouTube Arica Todos los que nos ven por acá Si tú también nos estás viendo Y no te conocemos Saludos para ti chicos que no conozco Y yo me voy a la chichita Ahora en Facebook Que no tengo nada que hacer Voy a la chichita Y se va 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 la chichita Saludos para el canal de la palma también Nos vemos Cuídense mucho muchachos En serio Gracias por vernos Y recomiendenos a sus amigos Por Facebook Lo que sea Esta es la hora del Shaman Llama a tus amigos Hora del Shaman Llama a tus amigos Toca la guitarra Lleva la bichita Ok Chao Nos vemos Cuídense Adiós Chau Chau